Si está en rojo Si está en rojo Bueno, dale Que te sigo Ay, ahora si ya viene el asiento Si, claro Vamos a dejar un poco de distancia Porque como me frenes adelante te atropello Claro Te atropello, botija A la parte de acá tampoco se puede frenar mucho Hay un caño Puto hielo Nos están siguiendo Hay que joderse Hay que joderse ¿Quién puso este hielo acá? A parte me acuerdo clarito de la experiencia de Finlandia No frenes arriba del hielo No, tenemos que ir por allá arriba Tenemos que cruzar Creo que allí hay una calle Vamos A ver si acá está el coso de la ruta Vía pecuaria Bienvenido Izquierda Izquierda Que bueno Por fin un camino normal Izquierda 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 Guau, bailada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video